Debido a la difícil garantía del distanciamiento físico y adoptar medidas de protocolos de bioseguridad en la población en situación de calle, el Ministerio de Salud y Protección Social dio inicio a la vacunación de este grupo. Esta medida es realizada con el fin de obtener la inmunización de rebaño por medio del Plan Nacional de Vacunación el cual sigue avanzando con la etapa número 4. El jefe de la Oficina de Promoción Social de esta cartera, Alejandro Cepeda, aseguró que, según lo establecido, adicionalmente aseguró que esta población no tiene acceso a la información, por lo que se encuentran en un alto grado de exclusión en el cual no tienen redes de apoyo y por lo tanto, no cuentan con condiciones que garanticen su autocuidado. Frente a este tema, Cepeda señaló que el entorno en el cual viven pueden propiciar a que aparezcan algunas enfermedades que actualmente se encuentran priorizadas en el Plan Nacional de Vacunación. Estas pueden ser tuberculosis, trastornos de salud mental, incluidos los ocasionados por consumo de sustancias alucinógenas, entre otras, lo que dificulta que tengan claras las medidas de prevención de contagio de COVID-19 y conocer los servicios de salud a los que tienen acceso, explicó. La identificación de las personas que se encuentran en esta situación corresponde a las alcaldías municipales y distritales, las cuales deberán presentar las listas obtenidas en el Sistema de Información y Protección Social, SISPRO, lo anterior, con el fin de que esta población sea incluida en el proceso de vacunación del territorio y de esta manera planear y desarrollar las estrategias correspondientes para garantizar la inmunización. Según el Departamento Nacional de Estadística, DANE, en 2017, en Bogotá se registraron 9.538 personas en situación de calle, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali y Manizales se reportaron 13.252. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!